Ay, vengo a enseñar lo que vende y lo quieres comprar Esta la vamos a presionar muy bien con la punta del pincel Y después con el cuerpo del pincel vamos a difuminar Eso se los digo en cada video porque hay muchas personitas que van entrando nuevas Y van empezando en este mundo de las uñas Y pues es necesario yo repetirlo cada vez que yo suba un video, ¿verdad? Después de esto nos vamos a pasar al siguiente dedo índice Y vamos a estar haciendo la misma técnica Como les dije, estas van a ser totalmente capuchino La verdad son unas uñas muy estilo natural Muy bonitas y muy para el día a día o para el diario Para traerlas, son muy cómodas La verdad el color pues es muy neutro Es un color que combina con cualquier estilo de outfit o ropa que ustedes utilicen, ¿verdad? Y pues ustedes pueden observar aquí que estamos trabajando con el pincel número 12 De la marca de Believe Como siempre se los recomiendo Y siempre les digo que es con el pincel que yo me acomodé a trabajar Y aquí ya vamos a difuminar otra perlita más en el área de Peralte Esto es para dejar un poquito más uniforme lo que es el color En esta ocasión sí encapsuleé lo que es el color Puesto que no le estuve dando el grosor necesario al mismo Para evitar gastarme mucho color Ya que el acrílico de color es más caro, chicas, que el acrílico cristalino Por ende hay que usar lo que es la mínima cantidad del acrílico de color O si tienes mucho dinero pues gástatelo, ¿verdad? Pero si eres pobre Bueno, no que seas pobre, pobre, así que pobre, ¿verdad? Pero si te gusta economizar pues mejor haz bases delgadas de los colores Y encapsula y da grosor, perdón, con el acrílico cristalino También otra chica de aquí del YouTube, de aquí de mi suscriptora Me estaba preguntando que si todos los colores se encapsulan Yo en mi caso casi por lo regular todos los colores los encapsulo Si mucho a veces cuando tengo un color como los que son estos El capuchino, el nude y todos esos Esos a veces les doy el grosor necesario a la uña acrílica y no encapsulo Pero ya si vas a aplicar un color amarillo, un rojo, cualquier estilo de color Sólido se tienen que encapsular para evitar gastar tanto color de acrílico, ¿verdad? Entonces también pues por supuesto que si estás utilizando lo que es una mezcla con decoración Pues es con más razón hay que encapsularla Porque si en el momento de limarla pues la vas a raspar Bueno chicos, aquí ustedes están viendo ya el procedimiento de lo que es la aplicación Como siempre les estoy diciendo Las perlas que yo utilizo las uso medio húmedas No tan húmedas pero a la vez tampoco tan secas Y bueno aquí como ustedes pueden observar en el dedo índice este que estamos aplicando Le falta una perlita más en el área de cutícula Porque quedó muy traslúcido Entonces aquí más adelante lo van a estar viendo Para que no vayan a pensar que va a quedar de esa manera en esa zona, ¿verdad? Aquí vamos a aplicar la segunda, la tercera perla en el área de cutícula Esto es para darle ya lo que es el color A lo que es el área de cutícula Y vean como es que ya queda parejito el colorcito Después voy pincelando muy bien Recuerden siempre pincelar los laterales perfectamente bien Recuerden que si ustedes hacen unas bases desde el principio lo mejor O lo más uniforme posible Les va a quedar un trabajo mucho mejor Y no van a estar batallando al momento de estar limando Aquí ya vamos a encapsular En esta ocasión estoy utilizando un rosa traslúcido para encapsular estas uñas Me gustó la tonalidad que le dio un poquito más reforzado a lo que es el capuchino Aquí se ven medio raras Pero ustedes al momento de que ya las lima y las pula Ustedes van a notar la diferencia, chicas Espero que este diseño lo recreen Estas uñas las recreen, chicas Porque estas uñas si son para las personas que no les gustan los candalosos Los extravagantes Estas uñas son completamente versátiles para cualquier tipo de ropa o outfit Como les dije Pues si para la ropa del diario, diario verdad También ustedes pues de una vez se los hago saber Si es la primera vez que te topas con uno de mis videos Ustedes pueden cambiarle la punta Pueden hacerla del tamaño que ustedes gusten Ustedes pueden utilizar lo que ustedes quieran Yo solamente vengo a traerles la idea Recuerden que este canal son ideas de salón Son ideas que ustedes pueden implementar En lo que viene siendo su mesa de trabajo Y ese salóncito donde ustedes trabajen Y pues bueno, ahora sí Si eres primera vez que estás aquí en mi canal Te invito a que te suscribas Lees un clip a la campanita de notificaciones Para que YouTube te notifique cada vez que yo suba un video Voy a estar tratando de ya ponerme el día Estuve ausente una semana Por este, pues sí, verdad Una semanita ahí me tomé de no subir videos Pero ya vamos a empezar a hacerlos en vivos Recuerden que si te quieres unir a los en vivos Si eres de las personas que no te gusta el desastre O no te gustan las malas palabras Mejor no te metas a los en vivos Te invito a que veas los videos de las uñas De los diseños de uñas que yo les trato de subir Pues a diario, verdad Excepto la semana pasada Pero pues en fin Los en vivos son Los videos en vivos son los lunes, miércoles y viernes A partir de las 8 de la noche Hora mexicana Ustedes sabrán de dónde son De qué ciudad de O de qué estado de México O así Este, o ciudad de México De México Ustedes sabrán a qué horas Son las 8 en su En donde ustedes vivan O ya es dependiendo de sus países, verdad Y bueno, como les dije Son lunes, miércoles y viernes A partir de las 8 de la noche Te dejo en mi canal En mi canal En la descripción de este video Te voy a dejar lo que es mi red social Que es Instagram Si no me sigues Sígueme por allá también Por allá comento Y publico las imágenes Que vamos a estar viendo aquí en los videos A veces las publico antes de subir el video Entonces por allá te espero Sígueme por la página de Facebook Que sea como Francisco Martínez O también como la de Divo Neos Que te puedes unir ahí también En las páginas Darles un súper like a las páginas Para ir creciendo también Por ese lado de Facebook Y este Suscríbete a mi segundo canal Que es el de Jesús Ahí te lo dejo en la descripción del video Tú ya sabrás si te quieres suscribir Y bueno Aquí ya solamente Lo que estamos haciendo chicas Es aplicar una poca decoración De cristales Son del número 8 Y del número 4 Y algunos del número 10 Pero están súper 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 pequeñitos Y bueno Aquí ya solamente voy a terminar De aplicar los cristales En este dedito Que es la uña del dedo medio Y la verdad chicas A mí me gustó bastante este diseño Ahorita que le demos el finalizado Con el Top Gel Recuerden que yo para hacer El finalizado Utilizo el Top Gel de Elegance Ese gel Solamente lo consiguen Aquí en Chihuahua Entonces Pues no sé Si ustedes quieren un brillo O sea que le dé el brillo O terminado como tipo A las uñas que yo les subo Aquí a compartir A mi canal En los videos Pueden utilizar el Finish Glass Que es el de Mia Secret Ese es el mismo brillo Que el que utilizo yo Pero de diferente marca Y bueno Como les dije Solamente vamos a terminar De finalizar Lo que es la decoración Con estos cristales Si ustedes pueden observar En algunos lados Pusimos los cristales De diferente manera Y solamente En el dedo anular Y en el dedo índice Pusimos hilera doble O sea un cristal Del número 6 Y dos cristales Del número 4 Y así sucesivamente Y en el dedo meñique En el dedo Sí meñique perdón Y en el dedo medio Estuvimos aplicando Solamente una hilera Hacia un lateral De cutícula Para que le dé pues Esa elegancia Verdad Que no se vea tan saturada Y bueno chicas Aquí vamos a dar finalizado Con el top gel de elegance Como les dije anteriormente Recuerden sellar siempre Sus laterales Y sus puntas Para evitar el craquelamiento O el mismo levantamiento De los geles Si es posible Pongan una capita De primer En punta Y en cutícula Antes de aplicar Decoración O antes de aplicar El top gel Para que su trabajo Les dure mucho más Y ustedes estén garantizando Que no se les van a levantar Lo que son las Pues las orellitas De las uñas Del gel Y bueno Ya solamente vamos a finalizar Aquí disculpen un poquito La luz cuando aplico Lo que es el gel Pero como que se enfoca Mucho la luz Al momento de estar Aplicando Aplicándolo con el guante O sea con la mano Con este guante Y pues como que se ilumina Mucho Pero el resultado final Ustedes lo van a ver Perfectamente Y bueno chicas Ya casi terminamos Ya casi terminamos Muchas gracias Por todo el apoyo Muchas gracias Por toda la gente Que se está uniendo Toda la que se está Suscribiendo a este canal Muchísimas gracias Y bienvenidos Sean todos Y todas Aquí al canal De aquí Del divoneos Y pues las invito Los lunes Miércoles y viernes A los en vivo Si les gusta Tirar desastre Este es el resultado Final chicas Vean que quedaron Como quedaron bonitas Vean que se veían Mediachistosas Pero miren El terminado Y al final Se ven muy 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 bonitas La verdad Es un color Muy muy neutro Entonces ustedes Pueden hacerlo O combinarlo Como ustedes quieran Decorarlas Como ustedes quieran Pero si les gusta Tal y cual Las ven aquí Las pueden hacerme Las pueden compartir Por Instagram Por Facebook O también Las que están En el grupo de Whatsapp Por el Whatsapp Este es el resultado final Es un número 4 Las uñas están Un poco largas Recuerden que ustedes Las pueden hacer Al tamaño deseado En la punta deseada Y pues Yo solamente les voy a compartir Una idea más Que se me ocurrió Y para empezar A hacer los diseños Y los videos Ya pues Para ponerme al corriente Chicas Ustedes saben Que estuve Pues ya saben Aquellas Las pláticas Y todo Del Whatsapp Y bueno Yo me despido Soy su amigo Diboneos Nos vemos Hasta el próximo video Dios me las cuide Y Chayito Valdez